Hola amigos inteligentes de YouTube, bienvenidos a otro video más de El Poder Consciente. Ya estamos de regreso después de estos días de recapacitación, de mantralización, de guardar respeto a las creencias religiosas que nuestro mayor número de mexicanos guardan y se guían con esta fe. Pero estamos muy contentos de regresar a estos videos que como siempre son hechos con mucho cariño. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Rafa Gatablada, Bufonema Hima, Samadhi La Luz de Tu Ser y Per Aguirre como siempre. Como también para los que están interesados en terapias emocionales personales o consulta vía telefónica de fechas que tendremos con la medicina del sapito bufo alvarius, contáctanos al número que aparece en estas páginas. Que por cierto amigos va a haber en la Ciudad de México al sur este 11 de mayo, ceremonia ancestral con el jikuri y con un maracame que compartiremos y será la primera ocasión que lo hagamos. Quien agarró el linaje del chamán en la comunidad de nuestro querido maestro el maracame don Casiano López de la Cruz. Y amigos de Cancún también y Rivera Maya en general, vamos a estar este 26 de mayo con ceremonia del sapito por allá. Comuníquense. Y como siempre agradezco en este tu canal, tus comentarios y participaciones como testimonios de ustedes amigos que han interactuado ya con nosotros. Esperamos que compartan las experiencias con los demás. Entre las distintas acciones en las que formamos parte del ciclo de la vida como seres vivos que somos, o en los seres humanos en particular, desde nuestro nacimiento, crecimiento y terminación de la misma, tenemos por un lado a la alimentación como una de las más importantes necesidades, con la incorporación de nutrientes y proteínas que sacian nuestra necesidad física o nuestro cuerpo. Necesidades energéticas que el cuerpo necesita con el desgaste diario. Dicen que el hombre solo puede vivir 40 o 60 días sin alimento. La hidratación que contiene grandes fuentes de hidrógeno es otra y de oxígeno, que es el elemento por excelencia y principal en esta ocasión y en este video. Y viene también la reproducción, que ya vimos que no es muy necesaria como lo dice esta regla, que permite engendrar nuevos seres de su misma especie, continuando con un linaje o cepa cuando es en el caso de la vida vegetal. Pero si nadie lo hiciera, se acabaría la especie, ¿están de acuerdo? Así que claro que seguirá siendo importante la reproducción. Pero además de estas funciones, una de las necesidades fundamentales es la respiración, siendo en nuestro caso la incorporación de oxígeno a nuestros organismos a través de las vías respiratorias y nuestros conductos, que son la nariz y boca. Y pasando hacia el sistema respiratorio, se encarga de realizar un, digamos, intercambio gaseoso, convirtiéndose y expulsando dióxido de carbono, que nos es perjudicial para la salud. Oxigenando nuestro cuerpo y ayudando a que se obtenga la energía necesaria para poder vivir. Bien, ya sabiendo esto, y que, perdón, me siento una pelucita, no es un moco. Este, bien, ya sabiendo esto, y que ha sido lo primero que hacemos al nacer, antes de tocar algo, antes de ver, antes de probar algo, pues hasta ahora toda la alimentación había sido por el cordón umbilical. Antes de todos esos sentidos está la respiración, de donde viene el olfato. Quizás solo es superado por su hermano mayor, el oído. Pues datos científicos dicen que podemos escuchar ya a partir del octavo mes dentro de nuestra madre. También respiramos, aunque líquido, no aire. Pero ya después, como seres vivientes en este mundo, podemos vivir sin ver. Podemos vivir sin tacto, podemos vivir sin oídos, pero jamás podemos vivir sin respirar. Por lo menos no naturalmente. Así que pertenece a nuestro sistema, y es además de la alimentación, son las más importantes en este ciclo de la vida. Pues sin ellas no podemos continuar. Y luego la reproducción, que nos da para seguir como especie. Y es que en este caso lo más saludable es vernos como una especie solamente. Pues si me meto en cómo respiran los demás seres vivos, en la vida animal y vegetal no terminaría. Y cada especie tiene sus propios elementos para poder hacerlo de manera natural. Pero, ¿qué creen? Les tengo malas, malas noticias. Un poco menos del 85% de las personas en el mundo, hablando ya de los seres humanos, que en este video quiero exponer, no saben respirar. O más bien dicho y subrayado, se nos ha olvidado cómo respirar naturalmente. Así como lo oyen, se nos ha olvidado a algunos y a otros se nos ha comploteado y saboteado para que optemos por una manera de respiración falsa, mala, infuncional, poco nutritiva, de estos compuestos vitales. Y lo que personalmente pienso es en la edad de la primaria o secundaria que nos mete en la creencia de que se debe de respirar de una manera donde comienza este rompimiento y empieza el olvido de una respiración consciente o natural. ¿Cuándo es? Así es, es en el himno nacional. Pues recuerden que todo a cierta edad nos comportamos como imitadores de los otros que creemos lo están haciendo bien. Y no nada más me refiero a la manera de respirar, no. En todo, en la vida. Fuera al amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Y un niño que dolor Para el regreso Y con ella en tu hermoso Me abrazó, me dijo amor Durante Dios Mi universo Mi destino Mis amor Y su cariño Y a razón Por favor Ven como le hace el joven que realmente canta muy bonito Pero es el ejemplo de que no tiene una formación de canto Pues Sabría esto Y no agarraría aire de esta manera No En esa edad adoptamos manías Modismos Acciones Y actitudes Manera de hablar Todo se convierte en un copiadero Hasta Hasta la forma de caminar Del más popular O del más popular de la escuela Queremos ser como nuestra musa ¿No? Nos enamoramos de nuestras Mises Todo esa edad Y nadie nos corrige O nos corrigieron Ya lo tomamos como manía Que es ley Por naturaleza Y no Después de eso que hoy tenemos El día de hoy Una invitada Y como siempre Nos honra presentar A nuestros invitados Les platico un poco de ella Ha sido especialista En la respiración consciente Desde hace más de 6 años Es una experta Y viene a enseñarnos O a recordarnos Cómo respirar Ella es Samantha Gracias por acompañarnos De nada Ella tiene 6 años Levantate Para que te puedan ver Ella tiene 6 años Y medio de edad Y viene a darnos Un ejemplo De cómo Debemos de respirar Para una mejor absorción De estos nutrientes De ese elemento químico Cómo respirar Pues A ver Pues bienvenida Muchas gracias Por venir Y enseñarnos A estas personas Que nosotros No sabemos respirar Cómo es que Se debe De respirar A ver Platícanos Primero Tienen que respirar Con la nariz Así Así no A ver Entonces Cómo Así tampoco Entonces pueden A ver Es inflando el globito ¿Verdad? Sí No hay que hacer esto ¿Verdad? No Ni No A ver Entonces A ver Nos puedes enseñar Con Así Con un teléfono Y de ladito Te agárrate Y pon la mano En el teléfono Y como A la hora de que agarras aire Se infla Y a la hora que sacas aire Eso Súper bien ¿Ya vieron chicos? Ahora de ladito ¿Se lo puedes enseñar de ladito? Sí A ver Ahora sí Agarras aire Sueltas aire Agarras aire Sueltas aire Agarras aire Sueltas aire Muy bien ¿Por qué crees que los hombres mayores no saben No recuerdan cómo respiran? Porque Yo creo que porque A veces se le olvidan por emoción ¿Se les olvida por emoción? Ajá Claro Puede ser ¿Por qué? Porque están muy emocionados Y se les olvida respirar Sí O O porque están tristes Y se les olvida respirar No Ah Porque están emocionados Ajá Pero ahí entonces Es cuando respiras más ¿no? Cuando estás emocionado ¿Es cuando respiras más rápido? No Entonces ¿Cuándo? Cuando Cuando estás asustado Cuando estás asustado ¿Por eso crees que Entonces los adultos Están más asustados Que los niños? Pues Más o menos Puede ser ¿verdad? No No tuviste ¿Quién te enseñó A respirar así? Pues Nadie Nadie ¿verdad? ¿Tú solita? Ajá Oye Sammy Pues te den Las gracias En este canal En este programa Por haberlos enseñado Y habernos enseñado Cómo respirar Porque se nos olvida A nosotros como adultos Muchísimas gracias Y espero verte pronto Te agradezco mucho Muchas gracias Dame un besito Adiós Adiós Gracias La respiración abdominal Consiste en respirar Con el diafragma De una manera lenta Y pausada Es algo tan sencillo Que puede aliviar Los síntomas De la ansiedad De forma eficaz Además de resultar Una estupenda técnica De autocontrol Cuando respiramos Con el diafragma La respiración Es más completa Y es la forma Correcta De respirar Porque aumenta La capacidad pulmonar Son los ritmos De vida Adulta El estrés El día a día Lo que nos ha Nos lleva A cambiar Nuestra forma De respirar Y sin darnos cuenta Poco a poco Comenzamos a respirar Con el tórax Resultando Una respiración Más forzada Más forzada Inadecuada El estrés Y la ansiedad Altera nuestra forma De respirar Los estados De angustia Y nerviosismo Nos llevan A una respiración Rápida Y superficial Y que solo Se está llenando De vacío Y no de aire Acompañada Normalmente De tensiones Musculares Por ejemplo Y posturas Incorrectas Que dificultan Aún más Una buena respiración Pero que creen Que si Se grabaran Cuando están dormidos Se darán cuenta Que la respiración Naturalmente es así Y que lo hacemos Automáticamente Porque no estamos Conscientes De la respiración En ese momento Hay que hacerla De manera Consciente Cuando lo estamos Haciendo En el día Pero no andamos Levantando los hombros O la cabeza En la madrugada Y nuestro primer signo Vital Visible Es El levantamiento Y disminución De nuestro viente No de nuestro pecho En primer lugar Para la correcta Realización De este ejercicio De respiración Deben colocar Una mano Sobre el vientre Y la otra Sobre el pecho Para observar Cuál es la mano Que se levanta Al realizar La respiración Agarren aire Por la nariz Y expúlsenlo Por la boca Cuál es la mano Que se levanta Si responden Que es la mano Situada En el pecho No sabemos respirar Y explicaremos Que la respiración Está siendo incompleta Y que deben intentar Que se levanten La mano Situada en el vientre Para así realizar Una respiración completa Con toda la capacidad Pulmonar Para ello Puede ser De ayuda Acostarse Y colocar algo En el abdomen De manera que Cada vez que respiren Deben levantar El objeto Situado En el abdomen Por ejemplo Pueden servir Un libro O tu laptop El smartphone Lo que tengas La respiración Es parecida A cuando se infla Un globo Al inspirar El aire Debe de llegar Hasta la base De los pulmones Inflando El abdomen El globo Y al expirar El abdomen Se mete Y el globo Se desinfla Una vez Dominando Esta técnica De respiración Y teniéndolo En cuenta En el momento De realizar La respiración Abdominal Si nos encontramos En un estado Ansioso Tendremos Una gran cantidad De oxígeno En nuestros pulmones Por lo que Recomiendo Antes de iniciar La respiración Diafragmática Y como paso Previo Dejar de respirar Durante unos segundos Contar hasta 10 Y expulsar El aire retenido De esta forma Comenzaremos A respirar Pero sin tanto Dióxido Y tan poco Oxígeno En el organismo El ejercicio De respiración En si consiste En tomar aire Lentamente Y profundamente Por la nariz Mientras Contamos hasta 3 Intentando llenar Todos los pulmones Y observando Como el abdomen Sale O se infla En segundo lugar Realizamos una pequeña Pausa De pocos segundos Y soltamos En tercer punto El aire Por la boca Mientras Contamos hasta 3 Lentamente Notaremos Como el abdomen Se mete Y se desinfla Repetimos este ejercicio Muchísimas veces Varias veces Mientras Nos repetimos Palabras de calma Tranquilo Tranquila Relájate Etcétera A su vez Pueden asociar La respiración Con imágenes Que les Resulten agradables Por ejemplo Imágenes del mar De la playa De un verde bosque De un precioso lago De un campo Repleto de flores De un río Etcétera Así conseguirán No solo un efecto físico Sino también mental Mientras se realice El ejercicio Es importante Concentrarse Tranquilamente En la respiración Tomando conciencia De que mano Está subiendo Y bajando En cada respiración Inicialmente Inicialmente Es más fácil Practicar la respiración Diafragmática O abdominal Estando acostado En una cama O sillón Cuando ya dominemos Esta técnica O ejercicio De respiración Podrás hacerlo De pie Y casi En cualquier lugar Sin apenas Ser perceptible Por quienes Nos rodean Y hasta por ti mismo La mejor manera De aprender A relajarse Es practicando Realizar las respiraciones Varias veces Al día Aun cuando No se esté nervioso Le ayudará Adquirir Más prácticas Sobre su forma De respirar Y los beneficios De hacerlo Con el diafragma Sustituyendo Una respiración Rápida Por una respiración Lenta Para así Estar más Tranquilas Y relajadas Consiguiendo Así Una relajación Física Junto A un estado Mayor De serenidad Y calma La apnea Prolongada Sin actividad Cardíaca En una persona Que no reacciona Se denomina Paro cardíaco O cardiopulmonar En los bebés Y niños pequeños La causa Más común De paro cardíaco Es el paro respiratorio Esto es Cuando el corazón Desarrolla Una arritmia Donde este Deja de latir Se produce Un paro cardíaco Súbito Es distinto De un ataque Al corazón O el infarto En el que El corazón Suele continuar Latiendo Pero El flujo Sanguíneo Hacia el órgano Se encuentra Bloqueado Pero a veces Puede suceder Que un ataque Cardíaco Desencadene Una alteración Eléctrica Que conduzca A un paro Cardíaco Repentino Existe algo En la que La ciencia moderna Se llama Respiración Oloctrópica Que se basa En como respiramos Naturalmente Pero con una Hiperventilación Controlada Y que se ha demostrado Que puede ser Un método De meditación Para llegar A un estado De conciencia Acrescentada Pues Con esa Hiperventilación Podemos acceder A nuestro subconsciente Como lo haría Cualquier Medicina psicotrópica O alucinógena Porque adormece Nuestro sistema De alerta Que es nuestra Parte Razocinia Desde las épocas De Hoffman O de Carl Jung En estudios De la conciencia Que te llevaba Con el LCD Se pudo demostrar Que con esta técnica De respiración Podría uno llegar A estados iguales Que con las sustancias Desde entonces Se lleva A la práctica En todo el mundo Como herramienta De sanación Y de alimentación De oxígeno Pero también Para llevarte A planos distintos A los conocidos Sin necesidad De meterse Uno nada más Que un exceso De oxígeno Distintas prácticas Hindús Principalmente Han hecho Que esta manera De respiración Sea Reparadora Informativa Placentera Y una vez Que se haya Pasado La hiperventilación Pues el impulso Energético Que se desarrolla Es demasiado Que de mil kilómetros Le bajamos A diez En segundos A nuestro motor Es cuando viene La recuperación De nuestros órganos Que se han alimentado De esa sustancia vital Así que A practicar La buena Y natural Respiración Y alimentar Nuestras células Con una buena respiración Quitándonos De esas manías De hacerlo Que no lleva A mucha claridad Y por supuesto Que a la larga Puede causar Consecuencias Pues para Que decir Todas las Enfermedades Provenientes Del sistema Respiratorio Y nuestro sistema Neuronal Que pueden Ocasionar Esto Bien No nos queda Más que Agradecerles Sus vistas Esperando Este video Sea De tu interés Y si eres De los que Aún no se sienten Plenos Y no saben Por qué Pero quieren Saber y saber Más de sí mismos Y entender La emoción Que nos está Deteniendo En cada uno De nuestros Caminos Según Seguramente Me darás Like Te suscribirás Y si la información Crees que Puede servirle A alguien Cercano También Compárteme Soy Rafael Tablada Y esto fue El Poder Consciente Fluye Conócete Vive Y sé amor Nos vemos En el Siguiente video Con otro tema Siguiente video